¿Qué tal? Es un gusto saludarles. Hoy vamos a platicar en esta chequera, la primera del mes de enero del 2021, acerca de cómo va el camino hacia la nueva normalidad, esto que nosotros quisiéramos llamar normalidad. La pandemia COVID-19 fue un desastre para la economía mundial, no sólo por los recursos que se han requerido en todos los países para hacer frente a la contingencia sanitaria, sino también por la suspensión de las actividades económicas, sociales y culturales. En este inicio de año varias vacunas apuntan a facilitar que en el 2021 la inmunización masiva de poblaciones y por supuesto de México permita una mayor recuperación económica y que ésta sea sostenible e incluyente, pero para que así ocurra no solamente requerirá de vacunación sino de cambios profundos en las políticas adoptadas tanto en materia de política económica, de política social e inclusive en la conducta de inversión del sector privado en este 2021. Ninguna economía crece sin inversión, tampoco sin inversión privada y menos aún puede apuntar a un futuro mejor si no se destinan recursos para investigación y desarrollo. Este es el gran talón de Aquiles de la economía mexicana. Al cierre de diciembre los especialistas en economía preveían una caída del PIB para el cierre del 2020 de alrededor del 10.5%. Después en el caso de México se situó en 9%, 9.5% en la mayoría de las estimaciones. Sin embargo, para que la economía mexicana recupere esta drástica caída ocasionada por el virus y el gran encierro se requeriría no que crezca en 3.5% sino que al menos duplique esa dimensión. Economías como la de India por ejemplo que cayó 10.5% estima que este año va a crecer alrededor del 10% y su gobierno está impulsando fuertemente la inversión nacional y extranjera privada por supuesto para sostener ese nivel de recuperación. En México no es el caso. De esto te comento hoy aquí en la revista contenido en mi columna La Chequera.